La concha de mi madre con Palmeiras ¿Palmeiras? Palmeiras Primero Palmeiras Uy, 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 ya llego en este momento No sé qué, de más a porcada Hans, I didn't see a single Brasil con Palmeiras Había salido de la muerte Explicadizo Ahora sí, voces se bañar El grupo de Palmeiras está complicado Independiente de Ovaque Y como vocês estavam, bienvenidos Hoy vamos trazer para vocês Mais um vídeo aqui No nosso canal no YouTube E hoje temos as melhores reações Dos argentinos e sul-americanos Reagindo Ao sorteio onde Os rivais do Palmeiras Foi independiente Del Valle Time equatoriano, né E também San Lorenzo Están assustados, né Están assustados, sobretudo os torcedores do San Lorenzo Após pegar ese time Loco da muerte Três chimazos Deixaremos os lindos vídeos originais Na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais Que vamos a trazer agora mesmo Canais recomendados, topes de mais Deixe seu like Inscreva-se lá E no nosso canal Vamos diretamente com o vídeo Argentinos Os torcedores do San Lorenzo O que? O grupo do Peñarol? A Choco foi Deportivo Tachira Ele errou Porque mudaram de Chim e G-Poiz, né Do grupo O que? O Tachira com o River? Diz San Lorenzo A torre está de firma O que? Fruito de puta Loco Para o sorteio Justo vai sair Entachira E porquê? O Tachira não pode ir Porque ele não lhe pino Boludo E porquê? Porquê? Porquê Entachira foi para o grupo do River? ¿Por qué no puede tener dos argentinos? ¿Por qué el Táchira lo pasaron para allá? ¿Quién sabe? Faltaban dos argentinos. Eso. Táchira único que no era argentino. Sí, de Venezuela, Táchira. Mas no ha gustado, ¿eh? Claro, vosotros hubo quilombo, acá se equivocaron. Él acha que erró a Comepol, ¿eh? Sí, sacando, cagaste, boludo. Pero alguno tiene que decir, ¿por qué? ¿Y quién va a decir, boludo? No sé. Ah, porque quedaban dos argentinos, dice. Tiene razón. Tiene razón. Vamos a matar a Chota. Uy, boludo, de la concha. Fudeu. El grupo es durísimo. Bueno, ya, a matar a Chota. Tenés que ir a la altura de Independiente del Valle, jugar con Palmeiras. Qué culo central, ¿eh? Bueno. Ahí me están diciendo, porque quedaron dos argentinos. Bueno. A ver. Pelo, parióo, viejo. Pobresal de Chile. Dime, boludo, viejo. Pobresal de Chile. Ya que habíamos festejado, que íbamos con cosas, como Peñarol. Qué cagada. Qué grupo, en el grupo de la muerte. Y sí, grupo de la muerte. River Plate independiente del Valle Palmeira Palmeira independiente del Valle Sonríenla cariñosa Aquí donde se va a ver quién es quién Kendrick Pais Kendrick Pais Kendrick Pais versus Hendrick muchacho Kendrick Pais versus Hendrick Uy que rico Quién se va a mover más rico Hendrick o Kendrick Pais Tienen ese grupo de San Lorenzo San Silencio San Silencio Uy Uy el grupo F Uy el grupo F muchacho San Silencio Uy 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 el grupo F Rosario Central Que grupo Só faltaba Botafogo Y a Deliver Diverpool 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 Salah Darway Núñez Muchos días Muchos días Grupo de la muerte este muchacho Grupo de la muerte Para mí el grupo de la muerte es ese Para usted cuál es el grupo de Yo concordo man De la muerte Grupo muy difícil Porque ese está bien muchacho Yo pensaba que no iba a haber tanto pero Pero sí eh La verdad que va a estar Va a estar jodido Contra quién vamos Bruno Vamos a ver Palmeiras Independiente del Valle Liverpool de Uruguay Ese es el Ese es Ese es Ese es Ese es En 2014 Al Independiente del Valle Que en 2016 A Del Valle Difícil Faló que San Lorenzo ganó Ya dos Palmeiras Bueno No es lo mismo Al Independiente del Valle Que enfrentamos en aquel momento Que me acuerdo Que al Patón Bauza Le Bueno Lo subestimaron A Del Valle No es O mismo time Mas es difícil Porque conocía El fútbol ecuatoriano Y le jugó A bandera Escudo O escudo Vamos a intentar Palmeiras Independiente del Valle Uff Independiente del Valle Palmeiras En 2016 Y es Y es Con el cuidado Que va a pasar Palmeiras Independiente del Valle Y San Lorenzo Palmeiras Y San Lorenzo Independiente del Valle Palmeiras San Lorenzo Y Liverpool De Uruguay Vamos a darle Me voy exactamente Como está el grupo Exactamente Como está el grupo Así como está diciendo El chat Primero Palmeiras Segundo Independiente del Valle Tercero San Lorenzo Y Último Liverpool San Lorenzo puede tener Mística Pero siento que Independiente del Valle Ya tiene su propia Mística De equipo En Libertadores Antigua para Libertadores No es que le ha llegado Muy bien A excepción De esa final Que llegó en el 2016 Contra Atlético Nacional Y llegó el apellido Mata Gigantes Pero Independiente del Valle Para mí Tiene una mejor actualidad Que San Lorenzo Para mí El grupo Queda así 100% Estoy con el chat También Tiene que quedar Primero en el grupo Río Oligatorio San Lorenzo Va con Palmeiras Uhhh Palmeiras Palmeiras Independiente del Valle Fue Asustados Uyuyuyuyuyuyuyuyuyff Y cái Es difícil Difícil San Lorenzo Por intenso y Palmeiras En el chat Palmeiras del Valle y San Lorenzo es un time pequeño. Un time pequeño. Y él es siempre bravo con eso. Palmeiras del Valle. Palmeiras del Valle es grande. Sí. Palmeiras del Valle. Yo te estoy diciendo, te estoy avisando. Los Libertadores. Yo sequei demasiado la porcada. Y les voy a decir. Yo le gusté del grupo que ellos caí, hermano. Grupo F. Palmeiras. Suco del Valle. San Lorenzo y el Liverpool de Inglaterra, hermano. No, no es. El Uruguay. Es la baba del grupo. Vamos a jugar en Palmeiras. Suco y San Lorenzo. Pero Palmeiras debe clasificar primero. Pero yo sequei por San Lorenzo caí en el grupo de Palmeiras. Y el Valle, hermano. Só atrapalhou ese Liverpool de Inferno. Acabas de correr. Sorteo de los Libertadores. No tocó Palmeiras. Independiente de Heróis. Y el Liverpool de Uruguay. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. El Palmeiras es como para medirlo, ¿no? Para ver para qué estamos, digamos. Y... Confiante. Un Brasil no te iba a tocar. Era difícil. No te toque un Brasil. No te toque un Brasil. Vamos a ver nuestro nivel con Palmeiras, Faldo. La semana de 3-4. Yo no sé cómo hace el momento el Palmeiras. Vamos con Palmeiras. No sabe cómo juega Palmeiras ahora mismo, Faldo, ¿eh? Qué lindo partido. El último partido. ¿Cómo? Definimos el último partido de todos en... Está informado. Brasil con Palmeiras. No sabe el momento dos Palmeiras. Va a conocer. No, 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 no. Siempre siento eso por eso. No hay Palmeiras para sufrir. No sabe... Pero sigamos por el momento. No paramos de sufrir. No paramos de sufrir. ¿Dos mil diecinueve? Sí. ¿Con el mirón de técnico? Sí. Ya jugamos contra Palmeiras estando adentro, en Brasil. No sé si se acuerda. Faldo es que ya ganó... Con el mirón de técnico, sí. Con el mirón de técnico o con la Herrera. Era otro Palmeiras. Esa fue acá. La revancha fue el último partido en Brasil. Que jugamos en Brasil. Palmeiras, independiente del Valle. Dame un guachipato ahora. Dame un palestino guachipato. San Lorenzo. Que había salido de la muerte. Muy explicadísimo. El sorteo en la de Toño. Sudamericano. Y para mí es Palmeiras, independiente del Valle. Pero bueno, hay que tirar un poco por... No, no. Es Palmeiras, independiente del Valle. San Lorenzo baja la sudamericana. Yo creo que San Lorenzo se mete en... El segundo. No, no, no. No, no. Independiente del Valle... Confiamos en el equipo del segundo. Independiente del Valle. Y vuelta le gana. Y vuelta. Pero escuchá. Independiente del Valle... Es como que... No existe la sudamericana sin Independiente del Valle. Por eso... Tiene que estar bien. Siempre en la cueva. Pero vamos a pegar el salto. Y todos van a Palmeiras primero. Es como Sevilla en la huesa. Este año... Este año fue al salto. Y... San Lorenzo termina en cero. San Lorenzo con cero puntos. A favor... Va a terminar así. San Lorenzo que Independiente del Valle es dirigido por... Covija Gandolfi. Conocero ampliamente del fútbol. Yo le tengo fe a San Lorenzo. Para mí es Palmeiras San Lorenzo. Yo también. Yo creo que el ciclo más segundo. Y ahora el rival de Palmeiras. Independiente del Valle. ¡Genial! Jajajaja ¿Qué? ¡Yogazo! Pobre Independiente del Valle. No quisiera ser del Independiente del Valle. No, no, no. Palmeiras... No, no. Un monstruo. Un monstruo contra Independiente del Valle, man. Itachira. Entonces, ¿a quién le toca Palmeiras e Independiente del Valle? San Lorenzo. San Lorenzo. El grupo de... Palmeiras e... Palmeiras, San Lorenzo, Independiente del Valle. El grupo de la muerte. Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo. Esa falta que entre Botafogo ahí. Y oj. Y el grupo da muerte, man. Muy duro. Y ahora... A ese grupo no quiere ir nadie. No quiere ir nadie. Mis condolencias al que vaya allá. Uruguay. Liverpool. Uy. Vai para el grupo F junto con Palmeiras del Brasil. Independiente del Valle. Ojo, ojo, ojo. Contra Palmeiras. Contra Independiente del Valle. Tiene Klopp. Tiene Salah. Tranquilo, Liverpool. Liverpool es chimazo. Es el favorito. Es Salah. Antes, no vi nada. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, Palmeiras. Agora sim vocês se banharam. Simplesmente Palmeiras pegou o pai do malvadão. O pai do São Paulo. O pai do São Paulo. E o pai do Corinthians. Rapaz, deu vale. Nunca perdeu para time brasileiro. Bateu no Flamengo. Bateu no Corinthians. Bateu no São Paulo. E vai bater no Palmeiras. Se perdeu contra Palmeiras. Estamos juntos. Sim. Uma vez. Um abraço para o Carlos Daniel. Um abraço para o Carlos Daniel. Vai aqui comigo, cara. Olha. Oh, gato. Um abraço para o Carlos Daniel. Eh. Um abraço para o Carlos Daniel. Palmeiras está en que grupo? Palmeiras está en el grupo de a dónde? Flamengo en el grupo E. Palmeiras en el grupo F. Ahora el grupo de Palmeiras. Palmeiras normalmente está siempre molido en la fase de grupos. Palmeiras. Ahora viene Palmeiras. Independiente del Valle. Vice campeão. Independiente del Valle. O suco está aí. O Palmeiras pode pindar. São Paulo, Corinthians. Palmeiras no grupo de Independiente del Valle. Agora vai ser o adversário do Palmeiras. Agora vai ser o adversário do Palmeiras. É moleza para o Palmeiras. Moleza. É louco. Deportivo Tátira, adversário do Palmeiras. Moleza para o Palmeiras. E Deportivo Tátira vai para o grupo River. Ah não, Deportivo Tátira vai para o... Ah, o grupo do Palmeiras, o São Lourenço. É, o grupo do Palmeiras está complicado. O Deportivo Tátira foi para o grupo do River. Não sei porquê. São Lourenço e o grupo do Palmeiras ficou bem complicado de ir. Porque faltava dois argentinos. Só pega barba nos grupos. Vai cagar, rapaz. O Flamengo passa de bola. Outro adversário do Palmeiras aqui. Vamos ver. O adversário do Palmeiras. Liverpool do Uruguai. É. É. Liverpool do Uruguai. Esse aí está mais tranquilo. Será da Inglaterra? Eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo complicadinho. Independente do Vale, São Lourenço, da Argentina. E lembremos isso, né? Que Independente do Vale, já ganhou de times como Flamengo, com times como Grêmio, com times como Corinthians, São Paulo, Galo. Mas do Palmeiras não ganhou. Quando ele teve confronto na fase do grupo dos anos atrás, foi goleado, massacrado pelo Palmeiras. E assim também, Palmeiras ganhou uma atitude do Super Bowl do Vale. Um a zero. Um a zero. Eu lembro muito esse jogo. O De Goni, eu acho que foi. Mas é um grupo complicado para Palmeiras. Sim. Para todos. Para todos os times, né? Mas o Palmeiras é o favorito. Ainda com isso é o favorito, mano. É isso. Só falta pegar aí Botafogo, que será um grupo infernal. Ou imagina aí Liverpool da Inglaterra. Com club, né? Da Inglaterra. Eu já esqueço, mano. Ainda assim, Palmeiras é o favorito, né? E, bueno, todo mundo está assustado desse grupo. Ninguém queria pegar Palmeiras. Ninguém queria também confrontar Del Valle, San Lorenzo. Esses jogos vão ser complicados, mas como já falamos, né? Palmeiras, para todo mundo, é o candidato para ganhar. É o monstro verde, mano. É assim, é assim. É o monstro verde. Parabéns, porque para mim já está classificado para as oitavas da final. Acho que também, sim. Sim. E parabéns também já, porque já é campeão do Palmeiras. Já é campeão, mano. E é isso. Vamos ver o que acontece na Libertadores. O favorito, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Mas tem jogos complicados. Del Valle, Altitude, San Lorenzo. Vai tentar. Vai tentar pela rivalidade que tem contra os times brasileiros. Mas ninguém queria pegar o do San Lorenzo. Estão putos da vida com esse sorteio. É assim, gente. Compreensível, né? Sim, compreensível. É muito compreensível, mano. Imagina aí a LDU Palmeiras. Ah, esquece. Mas já. Esse argentino que falou que o San Lorenzo não vai conseguir pontos, que vai ter 0 pontos. Eu acho que pensa que é o Liverpool da Inglaterra, né? Porque não dá como parar. E o San Lorenzo não pode ganhar do Liverpool do Uruguai, né? Tem que ganhar. É obrigação. Mas é isso, gente. Já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se lá no nosso canal. É muito importante. E você pode ajudar muito a gente com isso. E comentem lá nos comentários vocês que acharam das reações que pra mim com sempre eu tô top demais. E, Palmeiras, sou Monstro Verde. E tem uma Libertadores Complicada. Até na próxima, Ria Gui. Obrigado. E foi.